A partir de mañana y durante los próximos 15 días, se reduce el precio de las gasolinas a nivel nacional. Ahí usted tiene en pantalla los precios entre 1 y 5 centavos para abajo. Vea, la gasolina especial a la zona central 293, en la occidental 294 y en la zona oriental 297. Mientras que la regular 274, tanto en el centro como en el occidente del país, y 278 en la zona oriental. Vamos al diésel 277, 278 y 282, mientras que el diésel bajo en azufre 280, 281 y 284. Y de las gasolinas vamos con noticias ricas.